Estamos navegando por el río Beni La parte que concierne al Alto Beni Aquí con el mero mero de los banaderos Isaí Guillén Hurtado, más conocido como el Tano Queridos bananeros, estamos acá en este lugar Yo no lo conozco muy bien, pero allá tenemos un indigente que está en la zona de allá Les comento que estoy saliendo en uno de los viajes más largos Para el canal, es uno de los viajes relativamente largos Nos vamos a movilizar, son exactamente las 3 de la mañana Y nos vamos a movilizar en uno de los viajes Que, no sé, es una de las experiencias que vamos a tratar de llevar al canal Espero nos vaya bien y suerte ¡Gracias! 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 con la que voy a participar para el canal y pues voy a estar subiendo este contenido en cuanto termine. Deseanme suerte. Hola, ¿cómo están jóvenes? Es una televisión para Israelite Terer. Uno de los lugares chidísimos fue una casa de Santa Claus. No era Santa Claus, un lugar bastante bonito donde había lugares para acampar, había incluso una piscina, todo muy divertido, muy bonito. El dato más curioso es que la hemos pasado bien. Como pueden observar, bastante la agua, bastante calmadita. Estaba bien para darse unos bañitos. Ahí viene Ricardo y la pasé bastante genial. Muy buen servicio. 10 puntos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bros, esa parte pequeña, el video ha sido muy corto, no he podido grabar mucho ya que no estaba teniendo el móvil a cada rato, había que hacer una que otra cosa. También he comentarles que había pececitos por estos lugares donde, pues, te iban mordiendo cada milímetro de ti. Es alguien más comido por ellos que yo comiendo pescado. Mentira, pero estaba bien. Como lo prometido es deuda, pues aquí la población de Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz, un lugar bastante cálido, un clima muy, muy agradable. Algo que voy a recordarme siempre es que había unos excelentes trapecios, pero que no les he podido tomar foto, pero ni dirección. Pero están ahí en la población de Ixiamas. Muy bonitos los adornos que hemos podido encontrar por la calle, los monumentos. Muy limpias las calles, por cierto. La gente muy amable. Y el clima, nuevamente destacar el clima. Hay las pocas tomas que puedo compartirles, muchachos. Y antes de que me corten las publicidades, denle like a este video y, pues, suscríbanse para más contenido como este. Algo a destacar de esta población es que podemos encontrar gente caminando a pie, casi normal. No hay mucha movilidad. Es un lugar muy tranquilo. Muy bien para descansar, para vacacionar. Una plaza muy grande, bastante grande. Yo no estoy acostumbrado donde vivo a ver parques, plazas demasiado grandes. Son, la verdad, relativamente pequeñas. Pero en este lugar son realmente gigantes. Es gigante la plaza. Bueno, para mí. Bueno, he visto plazas de igual tamaño, pero estaba muy parecido, una plaza muy bonita, donde he aprovechado, tenía la oportunidad de correr en la mañana. Y, pues, 10 puntos, 10 puntos. No había perro que me muerda. Estaba muy bien. También podemos observar diferentes tipos de... ¿Qué es esto? Un... No sé. Me parece bien curioso. Si alguien, este que se llama, por favor, comente que era esto. ¿Para qué? ¿Para qué lo han puesto ahí? Es un bebedero público. Bueno. Y les dejo con las vistas de las grabaciones. El sitio sería, muchachos, el video breve, 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 breve. Volvemos en los próximos días con más contenido. Voy a estar subiendo. Perdonen por haberme perdido. Por haberme alejado. Voy a estar nuevamente subiendo contenido a nuestras redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar el video, invitarte a que visites cada parte del país y te toméis fotos chéveres como las que me tomó mi novia Damaris y así muchachos, se cuidan hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!